El bochornoso espectáculo se dio este viernes tras un operativo del tránsito en el que se le estaba haciendo el retiro de las placas a un chofer de ese taxi. En ese entonces, según comentan los representantes del gremio de porteadores, un grupo de taxistas comenzaron a ofenderlos. Eso desencadenó en una disputa a golpes entre ambos sectores. En el lugar fue necesaria la presencia de la fuerza pública y el grupo de antimotines, además de la policía de tránsito. ¡Vamos! En el gremio de ese taxi dicen estar muy molestos, pues consideran que los taxistas están ejerciendo una presión sobre los oficiales de tránsito para que retiren las placas de los del servicio especial estable de taxi. Ya, y porque le estamos bajando la placa a los taxis, los set taxis. Y sinceramente no es justo, porque los rojos hacen lo que les da la gana y no les hacen nada. Entonces ese es el problema. Ahora se vinieron esos y se armó el problema. En realidad el operativo, ¿por qué se dieron a golpes? ¿Cómo llegaron los taxistas formales aquí, los taxistas rojos? Ya, y por lo mismo, porque llegó uno rojo ahí, que supuestamente es el que arma el despelote, como dice uno, no deja trabajar a la gente. Al armarse el despelote con él ahí, se llegaron todos y se formó el pioso. Lo que pasa es que la Fuerza Roja cree que es dueño de las calles y creen que pueden hacer lo que ellos quieran. Sin embargo, tienen que respetar lo que las leyes decían. Hoy se reúnen, hoy vamos, esperamos en Dios que hoy los jueces administrativos tomen por lo menos una próloga para que esto pare, porque si no se va a convertir en un caos. Ya no quisimos actuar porque ellos estaban jugando de hombrecitos, esperando que hoy tomaran la decisión los jueces administrativos. Pero ya no vamos a aguantar más, ya no vamos a aguantar más, que la Fuerza Roja, por medio de la Fuerza Roja, el tránsito tenga que ser partes que simplemente son apelables totalmente. Tenemos los códigos vigentes y son apelables. Lo que pasa es que los atrasan uno o dos días para poder ir a recoger las placas, pero son partes apelables porque el permiso 016 dice que vence hasta el 28 de febrero del 2016. Ante los pleitos en la Fuerza Pública dicen estar preparando toda una estrategia para frenar estos enfrentamientos que iniciaron de manera más fuerte el día de ayer cuando los taxistas rojos retuvieron a dos choferes de ese taxi para que el tránsito le bajara las placas y que incrementaron este viernes con la disputa entre gremios. La presencia de la Fuerza Pública fue disuasiva, nosotros no atendemos el asunto directamente con la fuerza tampoco, no es la intención. Entendemos que es una lucha muy particular y complicada de orden social incluso y en ese sentido pues simpatizamos con una buena solución al conflicto pero tampoco vamos a permitir que se altere el ordenamiento jurídico, el orden público. Además en las autoridades están alertas a cualquier situación anómala que se pueda presentar a partir de lo sucedido este viernes, pues temen que este sea solo el inicio de una larga disputa entre taxistas y Cetaxis.